Música Buenos días mi familia hermosa, bienvenidos a un nuevo video, desde aquí los saluda la tía Gela Mira hoy llegué como una osita, aparte de gordita ando como una osa polar Ya vendió la risa del día, es mi planearla Bueno el día de hoy me trajo a desayunar a Anita, la hija de Guitos Vlog, mira ahí la tiene para los que no la conocen Ella es Anita, mi niña bonita, el precioso Eduardo, su hijo Saluda Edgar, él es Eduardo, el nieto de Guitos Vlog Si no lo conocen ahí lo van a conocer ¿Tu primogénito va a dar? De hombre si, y ahora ya hay otros dos, pero él fue el primer hombre El primer, pero que te sientes ser el primer nieto Eduardo? Bien Consentido, bien consentido verdad? Consentido, además no poder Y hasta por las tías porque es una hermosa, gracias Muchas gracias Muchas gracias Comenteado conmigo No he hecho Bueno, vamos a hacer una pasadita, solo queríamos saludarlos Que tengan un muy buen día Y seguimos con nuestro café Y es consejo del día Ana para los inscriptores, somos palabras sabias en breve Si tu vienes a uno de los dos inscriptores que ponen ti, ¿Qué palabra le regalarías en un día? Quieranse, amanse y respétense, así mismo Palabra muy sólida, muy buena palabra Quieranse, amense y respétense Esas son las palabras que nos compartió la niña bonita de Anita Así es que mira, vamos a empezar a disfrutar este rico desayuno Que por gracia de Dios ya llegó aquí a nuestra mesa Si alguno de ustedes no tiene un plato de comida en su mesa Pues ojalá que Dios les permita llevar un bocado a su boca Y pues vamos a aprovechar este momento porque se nos va a enfriar Aprovechito Aprovechito hasta sus hogares Edward pidió, ¿Qué pediste, Edwin? Chilaquiles verdes, ¿verdad? Chilaquiles verdes con extra chicken Que mi guachito es bien bollero Ya casi le salen plumas a él Aprovechito, hijo Mira, pidió sus ricos chilaquiles Y Anita pidió una, como un sándwich de pollo, jalapeño, bacon Un pinini, pues Un pinini Un pinini Y aquí este rico desayuno está en el restaurante ubicado, ¿Dónde, prima? Ah, el Sigobill ¿Cómo se llama el restaurante? Se llama Starwood Starwood en Sigobill En Sigobill, ok Bueno, si desean venir a disfrutar estos ricos platillos Están en Sigobill Y el restaurante se llama, una vez más prima, para que no... Starwood Starwood, ok Porque muchos no lo sabemos pronunciar Mira, y la tía Gela, pues no le puede faltar su comida favorita El par de huevos Con salsita verde El rico cafecito Y para no desentonar Porque ustedes saben que yo soy de hueso ancho y de panza grande Unas ricas migas Con papita Hatchman Y los bricolitos negros, pues ya vienen ahí al lado Y aquí le voy a compartir la mitad de chilito a la prima Así es que aquí lo vamos a compartir La prima dice que no quiere que se comparta la mitad de chili Pero sí le voy a dar porque está bien grande, está bien picoso Bueno, vamos a disfrutar de sus sagrados alimentos Se me cuidan y ahí lo les compartimos otro poco Mira, esta mañana Bueno, ya no es mañana, ya es tarde Corrección es la una Exactamente Faltan cinco minutos para la una Rosita me invitó para mirar a Marcus En su práctica de béisbol Para tener una ceremonia Para los niños Y ahí llevan a Marquitos Marquitos antes jugaba soccer Pero ahora Va a empezar a jugar béisbol Ya ha tenido varias prácticas de entrenamiento Y ahorita ya van a empezar Marcus ¿Vas contenta? ¿Sí? ¿No? Ya lo vieron a Marcus Marcos va enojado Porque Rosita lo trae a su práctica de béisbol Pero se quería comer una dona Antes de empezar a jugar Entonces Va molesto porque no le dio Rosita a la dona Y también quería que le diera mi teléfono Y tampoco tuvo autorización para que se lo diera Hasta después de prácticas Cuando ya termine de Hacer su Momento en el béisbol Y tenga un buen comportamiento Entonces va a tener Marcos su dona Me encantan las donas de chocolate Al Marquitos Y pues ahorita ahí va Que no había parqueaderos Cerca Y nos tocó caminar bastante Y está bien Porque pues yo estoy bien dadita Así me había tú la caminadita del día De vez en cuando Es sorprendente Que tiene uno que caminar Y no nos cae mal Y mira Está bien lleno ya Súper lleno No sé si pueden apreciar Que el campo está Súper saturado Cómo los nietos Nos cambian la vida ¿Verdad? Yo Amo andar en los parques En los estadios En los campos Porque yo viví todo esto Con Con mi hijo Junior Que desde muy chiquito Jugaba fútbol americano Entonces está enrolado Con los deportes Y de primero Yo no entendía nada Yo decía Bueno ¿Por qué corren tanto? Pero ya después Ya le fui hallando La movida Y fui entendiendo Y aprendí a disfrutar El juego Y ahora También soy feliz En el campo Mirando a los niños Jugar Correr Ganar Perder Y sintiendo Esa adrenalina Y ahora con Marquitos Ya se me fue Junior a la universidad Y ahora con Marquitos Siento que estoy reviviendo Esa etapa Esa Ilusión Ese amor De volver a disfrutar De nuevo Cuanta alegría Nos dan los nietos ¿Verdad? Cómo se disfrutan No sé quién más De ustedes Sea abuela Pero Yo estoy feliz Con el nieto Que Dios me regaló Y aquí estamos Tratando de Cuidarlos Y de ser mejores Cada día Y ahorita Más adelante Les comparto Ya cuando esté Marquitos Ahí en el campo Los niños Muy bien Fentos Los niños Vamos a ver Más 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 No, creo que no. Good job, Marcus. Good job, Marcus. Good job. Come on, Marcus. Come on, come on. Come on, come on. Marty needs a daredevil, so he's going to try. Woo! Try, try. Yeah? Got it? Good job. All right. Try, Marcus. Try one more time. Good job. Try, Marcus. Marcos, otra vez. This is where Pepe ate beer on his side. This is where Pepe ate beer on his side. This is where Pepe ate beer on his side. Where did Pepe go? I don't know. I don't know. I don't know. Come on, baby. Come on, baby. You can. Good job, baby. Good job. Good job. Got it. Yeah, yeah, yeah. Do it. Do it, do it, Marcos. Yes! Good job. Woo! Good job. Come here. And get on the side. Go! 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 Ya me trabé, porque cuando acordamos, ya estos niños están grandísimos. Y el tiempo va pasando y estas memorias maravillosas son las que dejamos en el corazón de los niños. Cuando ellos no necesitan, cuando necesitan tener que recordar de tiempos con uno. Porque ya cuando están grandes, ya ni nos pelan a veces. Crúzala, crúzala toda. Tú puedes. Márquez. Tú puedes. Dale, 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 dale. Tú puedes. ¿Estás bien? Mami. Dale, Márquez. ¿Y para qué quieres la bolsa, Rosita? La está rifando, ¿no? Sí. Un por 10 o tres por 20. Es uno por 10 o tres por 20. No traje mi cartera, mami. Sí, pues es tu juego y luego, ¿de cuál? Para todas sus cosas de natación que tiene también. Oh, después la buscamos en la academia. Sí, sé. Rosita anda que quiere una bolsa abierta. ¿Cómo se llaman esas bolsas? Creo que es como una chocada. Para meter todas las cosas para el deporte de Marcos y lo de la natación. Pero las miramos, pero yo no traigo mi cartera y tampoco se la vendían. La estaba rifando, ¿no? Ya, la estaban rifando. La estaba rifando. Ya no se dejaron hacia atrás. Ah, no. Mira, ya van hasta allá. ¿Ellos se van a llevar al niño? ¿Por aquí salimos donde está el de ese? No, nosotros salimos por acá. Márcale a este niño. Mira, ya no se dejaron atrás por venir nosotros platicando. Pregúntale si se va a llevar a la niña. ¿Cuántas veces parqué eran bien lejos? Es un evento que empezó desde las 12. Oh, wow. No. Desde las 11, 12 por ahí. ¿Ya que ahora llegamos nosotros? Nosotros llegamos a la 1. Oh, wow. Pero el tiempo de Marcos era la 1, ¿no? Sí. Ya, por eso. Sí, como están más chiquitos, ellos no lo estuvieron desde temprano. Mucho niño. Ya. Vamos a quedar con todos los zapatos llenos de lodo. No. Nos tocó atravesar por mucho lodo de sal. Que llovió. Es el parqueadero más cerca que hay. Todo esto estaba lleno. Cuando nosotros llegamos todo esto estaba lleno. Y yo ya lo había visto desde que estábamos allá. Desde antes del coaching. Nos toca caminar. Nosotros veníamos aquí bien encarreradas. Y Marcos ya va hasta adelante. Nos dejaron. ¿Trae asiento al para el niño? Sí. Ah, bueno. Lo bueno que se va a llevar allá. Con lo bueno que soy yo para caminar. ¿Me ha quedado? Oh, sí. La hermosita le agarró sus trajecitos a Marcos. Y yo encontré estas hermosas plantitas de tulix. Muy económicas. Por solo 7 dólares. Mira, están bien bonitas. Ahí nos dejan ver. Mira nada más. Qué bonitas plantitas de tulipanes. Hermosos tulix. Que me encontré aquí por muy buen precio. Solo 7 dólares. Aquí en Target. Tienen unas macetas muy bonitas. Y están muy económicas por solo 7 dólares. Sí, mi amor. Sí. Sí, también. Mira, está bien bonita la plantita. Por cierto, me habló Rosita. Que le chequearon los aguacates. Ahí está escaneando. Lo que vamos a llevar para comer ahorita unas ricas hamburguesas. Se me antojó botanía. Mira qué ricas. A ver, pruébalas. Ahí están ricas. A que no puedes comer solo una. A ver. Pruébalas. A que no puedes comer solo una. Ven a cerrar los ojos. ¿Están ricas? A ver, sí. Están deliciosas. ¿Ves? A mí me encantan. Están muy ricas. Mira. Vamos a botanar aquí con estas ricas papitas. Están deliciosas. Están ricas. Mmm. ¿Tú vas a comer? Sí. Es riquísimas. Están ricas. Están ricas. Están ricas. Están ricas. De hierro comercial. De las papitas. O sea, que no puedes comer solo una. Más ricas. Qué rico está este dip. ¿Cómo se llama el dip? Street corn. Street corn. Ok. Y mira. Ay, este león tiene la magia bien bonita. Mabón. Está rica. Cira, párate aquí. Hey. Mira mi bonita. Cira bien rica. Ok. Ya la compré. Que no. Ajá. Mira mi bonita. Se sotaba como la comida. No, pero. Cómete algo. Cómete algo chula. Se dice. Mientras se pueda comer y disfrutar. Hay que disfrutar. Mmm. Riquísimo. Ni hablar las papitas, eh. Una chulada. Mmm. ¿Están ricas, Marcos? Hasta sus casitas los invito a botanear. Síganse junto conmigo. Vayan corriendo a la tienda y compren sus frutas con queso. Y agarren de estos chips, eh. Se los recomendamos. De estos tositos. Están muy ricos. Para que coman con ese rico dressing. Y no puede faltar la salsa valentina. Y si ya están en el camino, échense una cocota, por favor. Está muy rico. Se ve cuida. Ay. Se vino la agüita. Aquí ya estaba bonito. Pero ya ahorita ya se vino la lluvia. Y pues gracias, señor. Por esta agüita. Por todas las bendiciones que nos mandas desde lo alto. Eso, gracias, padre hermoso, por toda esta naturaleza. Por todo esto bello. Que permites que mis ojos disfruten. A veces vivimos la vida nada más por vivirla. Y no nos tendemos un momento a apreciar las maravillas del señor. Pero creemos que vamos a ser eternos. Y que el tiempo va a esperar por nosotros hasta que queramos disfrutar lo que viene. Mira cómo está cayendo el agua. Pero el momento es hoy. Pero el momento es hoy. Cada día es un regalo. El momento es hoy. Y toca disfrutar cada cosa que Dios nos manda. Y yo hoy me salí a disfrutar la lluvia. Y yo les comparto que hoy no iba a grabar. Pero me levanté. Un poco molesta conmigo misma. Y yo dije, no. Yo tengo que sacar esto de mí. Necesito caminar. Y me vine a caminar y me tomó la lluvia. Así que, mira. Me tocó caer la lluvia sobre mí. Así que estoy disfrutando. A veces uno se amarga por cualquier cosa. Y no nos permitimos a disfrutar la maravilla. Lo que es el regalo de vida. El regalo de Dios. Lo que es vida. Lo que Dios nos regala. Lo tiramos a veces en torteillas y no lo disfrutamos. Pero bueno. Ya se me está mojando el teléfono. Les quise compartir un poco de este recorrido. Se nos vino la lluvia. Qué maravilloso, ¿verdad? Mira qué hermoso. Está lloviendo. Me agarró el agua caminando. Me acabé toda arremotada. Qué bonito. Está la lluvia. Yo venía molesta. Pero al ver este regalo de Dios y de la naturaleza. Usted me pasó. Me pasó el malestar que traía. De que a veces uno se saca tonterías y nos molestamos por todo lo que va bien en el caso. Cuando hay tantas cosas bellas que podemos disfrutar. Entonces, si alguno de ustedes tiene un corazón triste y apagado y no se permiten disfrutar de las maravillas del Señor, nunca se dan. Háganlo. 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 Disfrutar las maravillas de la naturaleza. Háganlo. 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 compartir con ustedes todo lo que yo considero que es bello, aunque hay personas que a veces no les gustan las actividades así porque son alérgicos o cualquier cosa, las arojas de los árboles o a cualquier detalle de enfermedad física, pero para las personas que si disfrutamos esto, pues desde aquí se nos comparte la tía Gela y como siempre, yo con un corazón agradecido, gracias por estar viendo este contenido, que Dios me los bendiga grandemente y espero y saquen esa motivación y disfrutar cada cosa que sus ojitos puedan mirar y los que no puedan mirar, pues de perdida espero y lo puedan sentir. A veces nos enjaulamos como los pajaritos, a veces cuando los tenemos enjaulados, cuando deberíamos de ser libres como estos peces en el agua, nadar para donde quisiéramos, pero a veces las enfermedades, la situación económica, la falta de tiempo o las ocupaciones nos mantienen presos de nuestras actividades, de nuestras depresiones o de nuestros compromisos, así es que tratemos de nadar sobre los problemas, sobre las dificultades y aprender a nadar, no tanto como lo hacen esos pescaditos, pero de perdida, pues movernos de un lado a otro hasta que logremos taparnos de las situaciones difíciles que estemos pasando. Y a veces debemos de entender que por duras que sean las pruebas o las luchas, Dios nos hace fuertes y a veces las malas decisiones nos dan una experiencia de vida y vamos tomando la enseñanza en el camino y pues todos vamos aprendiendo de nuestros propios errores y pues yo a veces no los quiero aburrir, porque a veces me pongo muy sentimental y pues yo soy bien frágil y a veces digo, no, los voy a aburrir, ¿verdad? Pero pues de igual manera, por una sola persona que esté, que disfrute de este contenido, pues de todo corazón les comparto un poco de mi manera de ver la vida y aquí estamos, todo para adelante. En esta área a mí en lo particular se me hace bien bonita. Yo me relajan mucho los sonidos del agua. Eso es algo que me llena, me calma, me da mucha armonía. Me siento tan feliz, tan emocionada, sentirme en contacto con la naturaleza tan libre y agradecida con Dios y con la vida y que digo que aunque tengamos luchos y pruebas, debemos entender que estamos en esta vida y todo es una lucha, todo es un proceso y nada pasa si Dios no lo permite. Todo tiene un porqué y una razón y al final del camino hay una recompensa de una forma o de otra. Así que espero no aburrirles con este contenido, pero si a alguno de ustedes les gusta, pues gracias por estarlo aquí apoyando y vamos a seguir.